There's no place I'd rather be Oh my god Señores, el día de hoy Les tengo notición Así que, esto merece Una gorra de jefuel Así que chavos, que rollo, como están Que papita, perdónenme, disculpen, chaviza ¿Cómo están chaviza? Perdónenme chavos, el día de hoy estoy muy emocionado Porque les tengo una noticia que les va a encantar Que se van a excitar Que Las van a probar así, bueno El punto es que el día de hoy, bueno, muchas personas esperaban Que salía el famosísimo trailer de segundo DLC ¡Oh, me mojo! Y Twitter se va a volver loco, pero bueno Lo importante Lo importante, señores, del día de hoy Es que las plegarias han sido escuchadas Todo ese rencor Que le teníamos a Papu Treyarch A Papu Activision ¿No escucharon? Dije Papu Activision No, pues la neta, sabes No, pues no estás vendiendo Ni puta madre Con tus Con tus Pinches Suministros Los pedorros Nadie quiere comprar los coals Duty Points ¿Qué hacemos? Y a la verga yo te lo dije Chabelardo Nadie va a querer esa puta madre Porque no, no, no Esa madre no son más que canjistas No hay nada que cambia el juego Así Puta madre, pues como lo hacemos Hijo puta Pues ya valió verga O sea, no vamos a vender Ni puta madre Si seguimos así Mira Chabelardo Te queda la última opción Yo digo que lo que hagamos Hijo puta Agarra esa puta madre De los DLCs Y déjame meterlos En hoy Y en Papu La Pipo lo pide La Pipo está Así está Está prendida Dio, así Desde que sacamos Los rumores Se puso así caliente La Pipo Puta madre No pensé que tuviera que llegar A este pinche punto Pues ni pedo Sácalos Y sí señores A la verga El día de hoy Han anunciado Que a partir del 5 de Abril Van a salir los DLCs Para Last Gen Van a salir para Primero Playstation 3 Y para Xbox 360 No anunció nada La pregunta es ¿Cuándo van a salir Para 360? Eh Yo pienso Que no deben de tardar No deben de tardar En anunciarlos Simplemente de ser así Como que Bueno, ya los tenemos listos Para Playstation Vamos a lanzarlos El 5 de Abril Todavía estamos De puliendo Los detalles En Xbox 360 Y por eso no los he sacado Pienso Yo pienso Que debe ser así No pienso Que lleguen a ser Su mamada De por ejemplo No pues Si Playstation Tiene la exclusiva Pues vamos a seguir Con un mes de exclusiva Y que se jodan Los de Last Gen O sea los de All Gen Y van a jugar Puleramente Hasta dentro de Cuatro putos meses Después de que haya salido El primer DLC No, entonces No, no pienso No pienso Espero que no pase eso Pero bueno Chavos Si ustedes quieren leer La noticia oficial En la descripción Van a encontrar El link Que lardo Ok Para que lo vayan A checar De todas maneras Lo mismo que les acabo De decir Simplemente En Playstation 3 Salen el 5 de Abril Con el costo Original Ok Con el costo Original No hay Season Pass Simplemente Es el puto DLC Que te va a costar 14.99 dólares O dependiendo Del tipo de moneda De cambio O dependiendo Del costo De la Store A chingar a su madre Por ejemplo En PC Son 150 pesos No se porque Chingados Steam lo maneja Que dice 150 pesos Pues a la verga Yo le hago cosas Pero bueno chavos Espero que les haya gustado Esta noticia Que estén excitados Como yo Que los que sean De All Gen Digan Aleluya papu Aleluya Se nos escucho Así que chavos Nos vemos en el próximo video Tía Que yo digo Que se me sale tío Pero la gorra de Gepoel Es que es la gorra de Gepoel Tío Es la gorra de Gepoel Así que chavos Nos vemos en el próximo video Y se suscriben Hasta luego Bye